hola qué tal amigos aquí nuevamente con todos ustedes ya saben mi nombre es pablo hernández 100% colombiano aquí en un nuevo vídeo de enseñanza para todos aquellos amigos que están allí tan pendiente están activados con este canal aquellos que son fieles siempre que están ahí esperando estos consejos y esperando esta música para que avancen y sigan adelante no sobra siempre estoy diciendo en todos los vídeos las clases virtuales aquellos que quieran aprender a tocar un tema ya sea con pista o sea con la parte instrumental o sea con la parte instrumental y con pista también todo lo que es relacionado con la música comunícate conmigo hay pistas para todos los niveles nivel bajo nivel medio y nivel alto hay tono ahí hay pistas prácticamente las pistas son gratis para que te animes y empieces y empieces a dar los primeros pasos en la música que este es el mejor consejo que les doy tocar con pista porque allí vas a corregir muchas cosas como la métrica con el miedo el nervio todas esas cosas se te van a ir quitando cuando empiezas a tocar con pistas las partituras igualmente todo 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 estilo todo todo ritmo que necesiten una partitura ahí te la estaré haciendo comunícate conmigo ahí te debo la el número telefónico y estaremos poniéndonos de acuerdo ok entonces en esta ocasión vamos a tener un tema que se llama las avispas es de juan rui guerra es un tema y hace rato que salió está en el tono de mi mayor para el saxofón vamos a encontrar algunas alteraciones nos avienta en dos sostenido menor dos sostenido menor para el saxofón que es relativo de mi mayor mi mayor lleva cuatro alteraciones para dos sol y re pero como es do menor dos sostenido menor vamos a encontrar un si sostenido el si sostenido es en armónico de de do natural si sostenido en armónico de do natural que es en armónico o sea son notas de diferentes este nombre pero con un mismo sonido en este caso si sostenido es el mismo do natural entonces tengan en cuenta entonces está en dos sostenido menor ok el tema es este entonces vamos a enseñarle primero la escala de vamos a enseñar la escala de do menor entonces la escala de do menor ya saben que relaciona con el relativo es mi mayor entonces sería dos dos sostenido menor y 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 ok, ahí voy a dejar las notas en la descripción para que vayan viendo las notas y vayan viendo el video, entonces ya empieza la canta y hacen fa, fa, la, fa, sol ok, viene en otra parte igual bueno, antes de esta hay una la, sol, do entonces ahora si viene ahora viene otra sol, sol viene otra igual siempre en esa primera parte siempre vamos a repetir las mismas las mismas notas fa, fa, la, fa, sol entonces viene otra donde hacen ok, vamos a repetirla lentamente esa, sería do, mi, sol si, do, mi, sol repite la misma aquí cambia hacemos la, la, do, fa ok, la, do, fa la, do, mi, fa ahora cambio otra vez ahora hacemos un si sostenido recuerden que si sostenido es do natural ok, otra vez ok, otra vez bueno, aquí está la misma la, do, mi, fa entonces viene una parte donde hace fa, mi, fa sostenido mi, re, do, do ok, entonces entonces viene otra parte más adelante vamos a repetir vamos a repetir esa parte sol, mi do, mi, fa, sol otra vez sol, mi do, mi, fa, re otra vez sol, mi do, mi, fa fa, sol vamos a repetir otra vez esa parte sería do, do, la do, la ok do, la ¿dónde está? ¿dónde está? do, la fa, la do fa, la si do la la otra vez mi sol sila otra vez do, la do, la fa, la si do viene esta parte entonces la parte completa sería sol, 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 sol ok ya eso es todo entonces viendo otra parte ya en las partes finales sol, 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 sol sol sol, 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 re re sostenido do si re sostenido do sostenido si ¿dónde está? esa otra vez contesta re, fa, la, fa, sol otra vez la que sigue luego sigue igual la misma parte otro pedacito el final sol, la, sol, 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 sol un, do entonces sería sol, la, sol sol sostenido sol, la, sol, sol si sol, la, sol, sol si re, si do si sostenido do natural ok entonces espero que hayan entendido este tema el tono un poquito de cuidado pero nada imposible hay que mirar bien el video y mirar la nota en la descripción ahí nos vemos en un próximo tutorial bendiciones para todos